¡Suscríbete al canal! ¡Harvey está atorado, señores! ¡Atención, atención! ¡Vamos a hacer otro video cuando Harvey salga saliendo del aro! Señores, acabamos el show y Harvey sigue atorado. Señores, vamos a tener que cortar el aro, pero vamos a grabar para subir a YouTube y hacernos ricos, señores. Ahora vamos a pedir la opinión del doctor, señores. Nos encontramos con el doctor Esteban. Estamos fregados, va a tocar amputarle, pero el brazo. Señores, ya escucharon. Se le va con el rima, sí, creo yo. Claro, vamos a amputar el brazo, claro, y luego le vamos a sacar. Se le va a cortar el brazo. Claro, señores. Quiero preguntarle a Salvio, ¿disfrutaron comida o no? Sí, dice el niño, sí, dice ya, sí. Ay, no, no, no. Carly, ¿puedes o no puedes? Ya la plena, sí. No, no puedo. La plena, no. Lo que cortarlo, de verdad. Chuta, loco. Y la gente sigue viendo como que piensa que es show a un loco. No entienden, no, ve. Llora, ve. ¿Qué hacemos, loco? Cortarlo, pues. No, sos tan merga, loco. Mi aro cuesta 10 dólares, loco. Yo te regalé un aro. No seas así, loco. Anda, anda, córtale, loco. ¿Será que grabo cómo le cortan? Sí. Ya. Señores, gracias por todo. Sí, señor, yo, yo. Sí, anda, anda, anda. Ya nos encontramos aquí en el corte del aro, señores. Bueno, ¿qué opinas, carly, algo de esto? ¿Vas a hacerlo otra vez? Sí, sí, sí. Pero en un aro más grande, ¿no es cierto, carly? Claro. Muchas gracias, amigo, odontólogo. Gracias, señor. Bueno, señores. Gracias a Dios que un odontólogo estaba viendo nuestro show, señores. Si no, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué opinas tú de su aro? Bueno, yo pienso que el dinero costó dinero, pues, y creo que cuesta más que tu vida el aro, pero, ya nada. Ya, salido. ¡Ah, mi pecho! Ya lo que entré, digo, ¿no vieron un chico atorado en un aro? Se me ríen todos. Ya, ya. A ver, ¿se hacía este ya, chico? Uy, muy genial, tu besito, mi amor. Gracias. 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 Gracias por ver el video